hola mis amigas de youtube acá les voy a mostrar cómo el equipo de jóvenes va a transformar este lugar y lo va a dejar completamente bellísimo acá ya empezamos manos a la obra rastrillo a levantar ya tenemos a una mamá con mellizos pero que se viene igual están las chicas acá estamos levantando lo que va a ser el escenario y esto lo que va a ser el full track no sabe lo que va a quedar esto está cristian miren lo que es esto y y ahí arranca y ahí va quedando del antes no el después este es el después y este es el antes mira cómo queda todas las maletas que hemos eliminado allá está charlie y acá están las chicas pintando para que esto quede hermoso hasta ya terminaron el colaje el domizale eso y acá están intentando pintar el track próximamente mientras le van dando color ahí acá se arrancaron con el full track estoy trabajando en equipo le está bien y y en ellos la parte de pintura muy bien amita o y y y vamos a dar de algún A ver, ahí hay una foto Ani, uno, dos No, él está ahí dando vueltas A la una le doy a las tres Y así va quedando Así va quedando nuestro escenario El food truck Ahí las chicas terminando Un pulvito, las paredes blancas Y esto va a quedar Ya vas a ver Acá estamos en plena producción Pre-Pizza Party Armando toda la deco, la ambientación Allá le están dando vida Al food truck Mirá lo que está quedando A los chicos que están poniendo las luces Ahí Jole que está con sus babies Es una producción Y allá los chicos pulviendo los telones Y armando lo que va a ser el escenario Barulazesaiasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasandasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Y en este momento vamos a hacer nuestra compra en el food truck Ahí va a comprar Ahí está la vendedora Vamos a comprar el combo de pizza y gaseosa Mira, mira, mira el momento del corte Esto es algo de que se es assistente viene Pero no sabe, ni necesito Es un filo amigo he Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.